Yeah, yeah, ah Hola, ¿qué tal? Me presento del momento Llámame Paco, sea el amor y la paz En tu ser, te amo Brindo mi alma a cantarte, agradarte, sacudirte y abrazarte Por amor al arte, yeah Agradece la grandeza de tu regalo de vida Porque cuando menos lo esperes comienza la partida Yeah, amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Por amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Hola, ¿qué tal? Me presento del momento Llámame Paco, sea el amor y la paz En tu ser, te amo Brindo mi alma a cantarte, agradarte, sacudirte y abrazarte Y abrazarte por amor al arte, yeah Agradece la grandeza de tu regalo de vida Porque cuando menos lo esperes comienza la partida, yeah Amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Con amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Con amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Yes, 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 yes Parlelano lo, rolelano lo, love, love, love... Amor por siempre Amor por siempre Respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Baila sin parar con este flow de elefante Hablamos por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Hablamos por siempre, respeto por delante Baila sin parar con el flow de elefante He, he, he Apadece la grandeza de tu regalo de divina Porque cuando menos lo esperes, comienza la partida Amor por siempre, respeto por delante Baila sin parar con este flow de elefante Baila sin parar con este flow de elefante Elefante, elefante Baila sin parar con este flow de elefante Baila sin parar con este flow de elefante